A través de un análisis de las principales problemáticas que enfrenta la familia cubana actualmente, la secretaria general de la FMC, Teresa Mareyes Bowé, evaluó los principales desafíos para el presente año en el funcionamiento de la organización. ¿Dónde tenemos que estar nosotros? ¿Dónde están las mujeres? E intercambiar, escucharlas, escucharlas, conocer cuáles son sus preocupaciones, pero también conocer qué es lo que nos van a aportar, qué le pueden aportar desde sus saberes a sus ingresos personales, pero también a la comunidad, al país. Esa es nuestra labor principal. El debate posibilitó intercambiar las experiencias en el trabajo popular comunitario a través de las consejerías y los múltiples programas para combatir la violencia de género. La atención a las mujeres trabajadoras, el programa para el adelanto de la mujer y el fortalecimiento de la organización de sus bases fueron algunas de las prioridades establecidas para este 2023. La secretaria general estableció como eje principal la atención al próximo proceso eleccionario. Primero hay que garantizar la revolución y seguir junto con ella batallando la economía para tener una vida más próspera y cumplir lo que dice la conceptualización del modelo. Tenemos que lograr funcionamiento de las organizaciones de base y todo lo que ustedes han dicho, pero hay que garantizar el proceso electoral y de aquí al día de marzo, esa es nuestra prioridad de prioridades. La Federación de Mujeres Cubanas apoya además el empoderamiento económico de la mujer, su incorporación a la vida profesional, el desarrollo de los programas sociales para las familias y barrios vulnerables. Su planificación anual construye las bases para un mejor funcionamiento de la organización. Roxana Martínez, Notisur.